Música El que viene, tú, si tú tomas el libro de Alámez, hay un antecedente, que fue el gran estudio de Juan César y los compañeros que le acompañamos, que fueron 23. Para mí el libro más, después del informe de Frechner, es decirte mucho. Hasta ahora no se ha producido otro libro de América Latina sobre la evolución americana. Dirigió por él. Pero tenía esa capacidad de aglutinar gente. Nos reunió de 14, 15 países, porque le aprobaron a la Fundación Milba, 500 mil dólares. Pero no era el libro para hacer la educación médica. Estaba en ese momento el modelo de hacer el seguimiento de las reuniones de Viña de Mar y de México sobre la enseñanza de la medicina preventiva. Y le dan la gran tarea a la ofensa de hacer un estudio sobre la enseñanza de la medicina preventiva en América Latina. Y César, extraordinario, pero en un poco de gente que recuerda a mí, a Sergio, en fin, fue normal decirlo. Dice, pero yo no puedo analizar la enseñanza de medicina preventiva, sino que tengo un contexto general de lo que está pasando en la educación médica en los continentes. Y de ahí nace, para mí el libro más importante, la obra para mí fundamental de García, la educación médica en América Latina, publicada en el 72. Cuatro años de trabajo. Los puso a trabajar como unos esclavos. A mí me tocó personalmente. Primero estar muy cerca de él. Y después me comentó Ecuador, Centroamérica y Dominicana, pocos países, ¿no? Centroamérica eran seis. Entonces dije, bueno, estaba joven. Estaba joven, lleno de ríos. Le dije, ¿qué hace? ¡Tal carajo! Porque, para hacer ese libro, él primero recorrió América Latina. Y ahí le conozcó a García. Y llegó a Cuenca, cuando yo lo recibo. Estaba allá del campo. Y llegaba. En la Federación de Estudiantes. Estaba afuera. Fue un aporte cabrón y joveores. Estábamos en las etapas de dictadura. Y entonces decidí ver a Martes. Ha llegado a un argentino. Pero viene financiado como lo mismo. Y hacía los fondos de la misma. Y quiere hacer un estudio en nuestra facultad. No. Anoche no lo servimos. La Federación. El Nuc. Desolvimos que le dábamos 24 meses. De esa área del país. Ciudadano no grato. Hasta ese entonces. No conocía nada de García, yo era el asesor de la Federación 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 de la Federación. ¿Por qué no me daban un voto de confianza? ¿De cuál? Déjenme entrevistar con este señor. Puede que nos deje una valiosa información de lo que la CIA quiere hacer. Ya estaba vigente el plan Cóndor. Y a lo mejor nos va a dejar una información que nos va a servir a todos. Pensando estaba en ese momento pesada de director de la Federación de la Federación de la Federación. Júdia por el sol, que no quiera razón, autorizado, que se iban de mañana en su casa. Y interóvales. Vaya hasta la profundidad. Usted sabe lo que necesitamos. En ese momento está unificado el partido. No había más que un partido comunista. No se había producido la división entre comunistas y soviéticos. Era uno solo. Y la Federación de la Federación de la Federación de la Federación Universitaria de Ecuador, en esos años era unitario pro-soviético. Dije, gracias Alberto. Está bien. Está bien. Cumplo la razón de ustedes. Quedamos conversando. Cuatro o cinco horas, anunció a la casa. Me contó lo que había, lo que él le inquestaba, qué quería hacer de su descripción. Y así era muy tímido. Hablaba lento, casi como los antiguos. Por eso nos entendíamos muy bien. Su voz entreponentada, su cigarrillo permanente. Apagaba uno y prendía otro. Al final me explicó todo. Estoy en esto. Seguramente debe interesarte a ti. ¿Quién soy? No me has preguntado. Te voy a contar la historia de mi vida. Y ahí me cuenta toda la etapa de su vida de dirigente estudiantil en la Argentina, en la Cotillera, en el Partido Reformista, donde él milita. Sebastián se impregna del socialismo con la gran corta. Y ella es la que le impulsa al socialismo. Sí, está en mi vida. Después le dicen, como era tan buen estudiante, Harvard me premió y me dio una beca para estudiar allá. Y acepté y me fue. ¿Qué historia? La plata es de la Fundación Mirna. Y me dijo, tú sabes que es la Fundación Mirna. Y en ese momento ya habíamos ganado mucha confianza. Digo, no, a César, a la puta que te parió. Esa mierda yo no sé nada. La única cocina que tenemos es luchar contra el imperialismo. Esto voy a explicar. Este estudio aprobaron la OPS y estoy de funcionar en la OPS. Fui seleccionado para hacer este estudio. Pero el tema que me dieron fue hacer una secuencia de las reuniones que se dieron en Chile, en Viña del Mar y en México. Sobre la enseñanza de la medicina preventiva. Dice, bien, tené mi información. Acepté. Estoy contratado con esos fondos. Y soy muy muy agradable. Me dieron 500 mil dólares. Y me dieron que me dejen trabajar como investigador. Y ese momento estaba un chileno. No hace la pena rescatar a los jóvenes. Que fue un colaborador. Y de verdad, en Tomazón, igual que Allende, que después le traicionó. No sé, no sé. Hace un estudio diferente. Entonces la primera plata voy a recorrer a ver que la tiene. Y ahí es donde hace su primer recorrido, casi como el chino. Estaba visitando las escuelas, entrevistando, viendo, escuchando. Pero no era solamente escuchar. ¿Qué se enseñaba en la medicina preventiva? ¿Qué pasaba en el contexto universitario? ¿Cuáles eran sus grandes dilemas? Y me explicó todo eso. Lo que está insulido, la educación médica en América Latina, los primeros capítulos, y el final, que es un paleo oro, para mí es una de las... Todavía no ha sido superado el epílogo de García. ¿Qué tú has pensado? Porque eres decante. Ya sé que eres asesor de la Federación de Estudiantes. Yo también conozco de la Federación de Estudiantes. Fue militante. Y ahí me cuentan todas sus historias de su militancia en la Federación de Estudiantes. Tenemos una casita muy pobre. Siempre vivieron la casa muy limitada, ahora vivieron una mansión. que se salgó más gozarrado. Tienen un poquito de frijol, ese arroz, un pedacito de carne de cerdo, comido, se tomó, le gustaba el vino. Y puta madre me fue, aquí en esta casa no tengo vino. Lo que te puedo ofrecer es un buen chumir, chiquillos. Y que el chumir es un trago blanco de los andinos. Y que no tienes que tomarse la boca de jarro. Si no hay bien, no tomamos. El tipo se va. Y que me quedó muy duro. Muy duro, peor que el chumir. Aguardiente, puro. Y al final ya terminamos cuatro horas, caldozamos. Estaban mis dos hijos, Patricio, que después pasó a ser su mejor amigo, su viejo. Su mejor amigo, que es el único. porque yo no estuve en Washington y la cabrota le llamó a Camilo que le atendió hasta ahí un vino. Y me llamó a Patricio y me dijo, Patricio, murió César hasta cargo del cadáver. Y después me preguntaba que... estábamos separados hace mucho tiempo. Pero teníamos una relación muy linda con él. De militantes de la cultura y de la cultura. En fin. Pero ¿y cómo volviendo a lo de Foucault? Allá llegó a Foucault. Él cuando estrejaba está haciendo su maestría en Ciencias Sociales y comienza a descubrir porque en ese momento todavía él manejaba todavía este tránsito que está publicado en Educación Médica y en el editor. Sus primeros artículos son esencialmente funcionaristas. Trabaja con la historia natural de la enfermedad a la cual Sergio Barroca le dio palo en su libro y aceptaba la crítica. Y yo ¿qué les dice? Se le da. Y claro en ese momento la Escuela Americana de Salud Pública era poderosa en el mano. Que siguieron siendo su amigo Milton Toro Gomes Hilton Ferris Ferris etc. Y ¡Fárbaro es Fárbaro! Pero a través de eso comenzó a pensar ¿cuál es el planteamiento sobre la medicina social? A indagar dónde nació el término. Ahí es donde él vuelve a Cígeres y el primero que trata el nacimiento de la medicina social. que el tipo se va por su cuenta a Francia a Italia hace contacto con esta gente que estaban trabajando en otra forma del pensamiento sociológico no de la salud sino de la sociedad de la realidad. Pero es que Bellinger su amigo hasta el final tanto Érico como Giovanni pasó bien tiempo por su cuenta y al final terminó articulándose por su pueblo y a su regreso ya cuando se le encontró al trabajo los que le seguíamos a él dicen que esto hay que romper la existencia de la sociología americana del funcionalismo. Ahí es cuando él pasa al pensamiento estructuralista y comienza a trabajar después de su primer articulo sobre la historia natural que es esencialmente más humanos un pensamiento si revolucionario en su tiempo pero desde la escuela americana y que caía muy bien la tensión uno dos tres y cuatro y él utilizó inclusive eso para aplicar uno de los primeros artículos que le publicó que le publiqué sobre las enfermedades venerias después te puedo dar el libro el número que se me dice a tu criada cuando me llevaron a Washington me hizo cargo de la revista y el tipo comenzó a hacerse y Sergio fue el que le hizo la más grande crítica y así era muy muy sensible a la autocrítica si tú no pasas el libro Sergio te voy a leer textualmente ahí está el número de ese no el de Sergio ah el de Sergio ahí está en cuanto yo me refiero donde me refiero y hago este libro sobre Sergio Juan César está en el otro libro de García que le hace la autocrítica a ese trabajo publicado en la educación de la escuela brasileña al frente está uno de sus discípulos más queridos Sergio y le manda a Rajon y César ese momento de plantear sus posiciones teóricas ustedes van a encontrar este libro ¿no? ¿qué es? tú me lo regalaste usted sí tú me lo regalaste la verdad sí pero ahí está ahora ¿cómo convivían? porque Foucault no era un marxista no era un estructuralista sí psicólogo de una enorme formación intelectual solar pero con unas ideas que transbordaba todo y César se empató por eso que él es invitado a un libro que hice que publiqué cuando creamos con César qué cosas tú sabes después del libro de García las escuelas de salud pública no querían saber nada de nosotros porque nos consideraban unos revisionistas de la de la Gracias.